Tú estás Tú estás En el día soleado, oh mi Dios Cuando el viento está agitado Cuando el mar se torna bravo Tú estás Tú estás No eres ciego a la guerra, oh Señor Cuando la justicia enferma Cuando el crimen me molesta Tú estás Tú estás Tú ordenaste el universo Tú estás Tienes todo controlado Eres grande y soberano Reinarás Tú estás Aunque yo no pueda verte Tú estás Me das paz Me das las fuerzas Tu palabra me sustenta Tú estás 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 Yo lo leo en tu palabra, oh Señor Ella dice que me amas Gracias Padre porque sé que Tú estás Tú estás Tú ordenaste el universo Tú estás Tienes todo controlado Eres grande y soberano Reinarás Tú estás Aunque yo no pueda verte Tú estás Me das paz, me das las fuerzas Tu palabra me sustenta Tú estás Una vez más Tú estás Tú estás Tú ordenaste el universo Tú estás Tienes todo controlado Eres grande y soberano Reinarás Tú estás Aunque yo no pueda verte Tú estás Tú estás Me das paz, me das las fuerzas Tu palabra me sustenta Tú estás Tú estás Hoy Estás aquí Señor Tú estás Gracias Señor Porque Tú estás Estás ¡Gracias!